Conoce el nuevo Instashow de Venq, el dispositivo inalámbrico para presentaciones que convierte una reunión desordenada en una experiencia colaborativa. Estará listo para empezar al momento que conecte Instashow en su laptop. Involucra a su equipo como nunca antes y permita que múltiples usuarios compartan sus ideas con solo presionar un botón. Con la opción de sincronizar con un solo botón, puede cambiar a otra sala de juntas y comenzar a presentar al instante, mientras protege su información con una encriptación de clase empresarial. Y ahora puede disfrutar de una reproducción de video más sencilla con el modo de video Full HD con baja latencia. Presentando Instashow de Venq, reuniones con orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!